¡SALUDOS VALQUIRIAS CYBERSEGGERS! Yo soy Vikings Wind y os traigo el nuevo tráiler de Venom. Sé que muchos se quejaron del antiguo tráiler, que no era un tráiler, era un teaser, porque no salía Venom. Para mí es una tontería, la verdad, porque eso te da un poco más de misterio, te presenta al personaje. Pues bueno, aquí ya sí, sí nos enseñan a Venom, por lo que ha salido en la portada, o sea que esperemos que el tráiler sea bueno. Vamos a verlo primero, después lo analizaremos un poquillo. Eso sí, lo tengo en inglés. Pero bueno, es que todavía no ha salido en español, así que vamos a ello. Especial tráiler de Sony Entertainment. En asociación con Marvel, sí, evidentemente. El hombre que trabaja para él es un hombre malo. No trabaja para él, mi farm trabaja para él. ¿Vas a comportarse mañana? Te dije, yo quería hacer mi trabajo. Yo soy un reporter. Yo seguí a personas que no quieren ser seguidos. ¿Qué de las allegaciones que te recrúen? Las más vulnerables para testes que end up killing personas. Es hora de ir. ¿Estás terminado, Sr. Brock? ¿Es que es un peligro? You had to learn how to hide in plain sight. I'm pretty good at it. But you, you suck. Whoever you are. I work at the Life Foundation, and I need your help. We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution. I'm feeling really sick. I'm hearing a voice. You're not real. You were just in my head. I'm going to need Mr. Drake's property back. I don't know. Yo no sé. No tengo ni idea. ¿Por qué would we do that? This bar. If you're going to stay, you will only hurt people. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal? Wow. Are you willing to sacrifice? The one thing you hold most dear. You should be afraid. You should be extremely afraid. What the hell are you? Weed. Oh, Venom. No. Esto va a ser una puta bomba. Pero esto va a ser lo mejor. Vamos a parar por aquí. La presentación ha sido increíble. Y Venom se parece una pasada al de los cómics. Pero una pasada. Quien se queje con esto es que... Vamos a ir analizándolo poco a poco porque he visto cosas bastante interesantes. Para empezar, Tom Hardy no es el típico papel de duro y malote, ¿no? Se está informando. Como viene a ser, claro. Vamos a ir. Vamos poco a poco. Bueno, esto más o menos es lo del teaser. Que cayó... Debe ser una nave espacial, supongo. Con el simbionte. Esto lo están cogiendo científicos que me imagino que estarán experimentando con ellos. Y con personas, por lo que hemos visto. Aquí hay dos. Que esto me ha extrañado bastante. Que será el otro masacre. Bueno, tampoco han dicho si va a tener un villano o Venom. Que en teoría es el villano de Spider-Man. Pero bueno, lo de Tom Holland yo no sé si se ha confirmado. Finalmente se iba a salir. A lo mejor es un cameo. Pero ya lo veremos. Bueno, vamos a pasar eso. Si están asociados... Sí, con Marvel yo creo que puede que haya cameo de Spider-Man. Bueno, aquí se está informando. Aquí sale... Vamos a ver. Vamos a pasar a... Sí, aquí está preguntando, informándose. Como buen periodista que es. Ese fue el problema de los cómics. El pique que tenía con... Con Peter. El Todd Harding es un actorazo. A mí me encanta. Personalmente es de lo mejor que hay actualmente. O sea, es... Es lo mejor que ha podido pasar esta película. Aquí están en los laboratorios. Mira, esto es lo que digo. Aquí ya te lo empiezan a presentar como algo más de miedo que de héroes y todo esto. Este me recuerda a uno de una serie, pero bueno. Lo que sí me estoy dando cuenta es que el simbionte empieza a meterse en diferentes cuerpos. Pero finalmente cuando va a investigar a Don Hardy, se le mete a él. Es que claro, el simbionte está buscando a uno que vaya bien con él para poder unirse. Aquí nota que le está pasando algo. Y lo bueno de todo esto es que te lo presentan como algo alienígena. No heroico, ni superhéroes, ni villanos, sino algo alienígena. Sobre todo se nota aquí. Aquí. Me recuerda un poco a Prometeos, pero perfecto. Viene genial. Prometeos es la de Alien, una precuela. Alguien no lo sepa cuál es. Aquí ya se da cuenta perfectamente que le pasa algo. Y como no, viene... Me imagino que será la CIA o algo de esto. Que sabe que se le ha metido. O a saber, a lo mejor, son científicos locos enviados. Y aquí dice, yo no sé qué me está pasando, no tengo ni idea. Está atacando el solo, el simbionte, porque él no tiene ni idea de qué está pasando. Es que claro, se fusionan en sí y actúan como una persona, pero bueno. Tienen que conectar, si no, no va bien. Aquí hay imágenes. Mira, mira, esto es lo que decía yo. Tecnología de Stark, cazándolo. Sí, porque es muy, muy moderno, ¿no? Lo raro es que no haya salido la torre de Stark por ahí. A ver, a ver. Aquí ya están diciendo lo que está pasando, le está hablando. La forma que escapa es increíble. Va a haber aquí un CGI increíble. Mira, mira, mira cómo coge los tentáculos. Esto también me he dado cuenta que no hace falta que salga Venom, ¿sabes? Sino ya, ya de por sí, tiene la fuerza, la potencia y todo. Eso está muy bien. Que con apariencia humana también tenga la fuerza. Y así Tom Hardy pueda actuar. No salir siempre como Venom. Sí, sí, se puede tirar, puede hacer todo lo que quiera. Qué guay, qué guay. Esto también me ha gustado, que lo han presentado como un antihéroe. Porque él en sí es el villano de Spiderman. Pero sí es verdad que al final cambia el chip y se vuelve bueno. Bueno, bueno, teóricamente, un antihéroe. Y esto me gusta, que lo presente como un antihéroe. Incluso esto viene bien porque puede que se pueda unir con los Avengers y todo este tema para Infinity War. Pero la segunda parte, claro. No la que viene ahora. No sé, cabe, cabe la posibilidad. Porque esas cosas se están rumoreando. A ver si esto lo habíamos visto en el teaser. Me va volando el tío. No. Y los tentáculos la agarran otra vez. Y esto ya es... ¡Oh! Quien diga que no se parece a Venom, es que nunca ha leído cómic, nunca ha visto cómic. O simplemente la serie de Spiderman, que está genial, la de los 90. El CGI está un poco por depurar, pero eso es normal. Que eso se mejorará antes de que salga la película. Pero a mí es increíble. Increíble. Es que una pasada. Se parece a un guapo. Además, cómo se mete. Cómo se mete para adentro. Esta película va a ser la tapada. Y yo creo que va a ser un bombazo. Esta no me la pienso perder, ni de coña. Además, mire cómo lo coge. Y la lengua, la lengua, la lengua. La famosa lengua de Venom. Qué bien, qué bien. Se la han currado. Se la han currado. Lo apruebo. A ver, y sale el 10 de 5 del 18 del mayo. Uf, qué bien, qué bien. O sea, que está aquí al lado, como quien dice. Primero saldrá Infinity War ahora, y después esta. Pues yo no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado. La pienso ir a ver, pero directo. Pues nada, espero que os haya gustado. Si no es así, lo lamento, pero bueno. En fin. Este viernes toca ir a ver Infinity War. Ya daré un resumen de lo que me ha parecido. Y bueno, con esto nos vemos en la próxima. Ya si hay nuevas novedades, lo sacaré. Un saludo y hasta pronto.